Yendo y bajando, bajando y subiendo, dandole vueltas a todo lo que llevo, que no es Hops and downs, hops and downs, hops and downs, oh, check this out Yendo y bajando, bajando y subiendo, dandole vueltas a todo lo que llevo, que no es Hops and downs, hops and downs, hops and downs, yo Estoy aquí, viendo como pasan los años, como minutos de 30 segundos pasan rápido, rápido Te vuelto al auténtico en tiempos, donde todo es de cartón y plástico Yo solo explico lo que hago, lo que digo es lo que vivo, no hay amados Tú sigue callando, siguiendo al rebaño, haters y famos Más males males que les daño, what up son? Yo solo hago lo que más me llena, dejando huella, hincando codos en la faena Cada sacrificio tiene su recompensa, yo llevo tiempo sembrando, esta es mi cosecha Paso de hablar de un guías, yo sigo a mi movida, currando día a día No creo si lo tenías, restrictifiquen por si no lo sabías Con la cabeza alta y en mi rostro una sonrisa Subiendo y bajando, bajando y subiendo, dandole vueltas a todo lo que llevo, que no es Hops and downs, hops and downs, hops and downs, oh, check this out Subiendo y bajando, bajando y subiendo, dandole vueltas a todo lo que llevo, que no es Hops and downs, hops and downs, hops and downs, oh, check this out Y sigo aquí, viendo como todo ha cambiado, de fuera tira a mí, si no eres de su bando Escucho sus historias, los estoy ignorando, sigo haciendo lo mismo desde que era un enano Y siempre lo hago, eso te lo claro, nadie podrá azucar lo que hago y lo que pago Se creen jueces verdad, por un rato intentado, pero ahí fuera nadie dice nada, ¡qué raro! Oye, relájate, pilla un blog y escávate, huye de este escaparate, sé tú mismo, amate Nunca perdí las ganas de ser quien ellos quieren ser, en el micrograma te he cantado, soy Javier Aunque algunos me llaman Krip, o what the fuck with this No tengo tiempo pa' ti, solo trust me, para la gente que me sigue bien El respeto está en las calles, no hay una fan base Subiendo y bajando, bajando y subiendo, dandole vueltas a todo lo que llevo, que no es Hops and downs, hops and downs, hops and downs, oh, check this out Subiendo y bajando, bajando y subiendo, dandole vueltas a todo lo que llevo, que no es Hops and downs, hops and downs, hops and downs, oh, check this out Hops and downs, hemos de hacer manos, bajando y bailar El abundante, no hay una g Owen